Vamos a esperar que el novio se levante que estaba en la despedida de soltero se fue de largo, estaba como en cholón ¿Quién eres tú? Tu esposa ¿Qué? Tu legítima esposa Me estás haciendo para hacer unos bochornos Lo que me enamoró de ti fue eso los ojos como los de los gatos con botas así bien bacano, ¿viste? Mi gatito Papi, ¿no te de usted un leo café o papi? ¿No te cepillaste? ¡Mierda! Yo te dije que te hicieran Listerine Perdóneme, pero yo no sé quién eres tú te estoy diciendo Para que vayamos a la casa te despilo la carba con una gilet entonces pórtate bien Yo no necesito que tú me despiles nada ahora sí, mira la mercancía que te vas a llevar todo esto va a ser tú de por la noche papi, necesito que coopere tú papi, es que este man ¿quién es? Papi, tu esposa tu esposa que voy a reaccionar ¿a qué? yo ahorita que íbamos a la casa te dieron la carba es que yo no sé quién eres tú siéntese, siéntese, siéntese siéntese Hijos míos hoy venimos a unir dos corazones vamos a esperar que el novio se levante que estaba en la despedida de soltero se fue de largo, estaba como en cholón William, papi ay dios mío, tú me haces unas cosas papi ven, párate, ven William párate, ven ¿quién se va a venir aquí? hijo mío ven papi, ven la ceremonia ven, de aquí están los cuñados y la cosa ven hijo mío, aquí está tu esposa ven papi esposa claro ven, ven, déjate llevar ¿qué pasa? ven hombre, rápido que hace calor no sé se está sudando la rayera hace rato ven hijo mío, vamos a consagrar dos corazones ¿quién eres tú? yo no te conozco tu esposa papi, Carmen no hija mía, vamos a consagrar dos corazones aquí está tu querido esposo y a ti yo no te conozco ay jesús bendito cállate de hablar padre ¿qué estoy diciendo? me importa una mujer que sea cuesta esta botella también no es que yo no sé quién eres tú esa es tu esposa no, cuál esposa quítate esa gorra también eso es mentira eso es mentira no estás afeitado tampoco con la capa William ¿quién eres tú? tu esposa tu legítima esposa eso es mentira me estás haciendo para hacer unos bochornos hoy venimos a consagrar dos corazones no te estoy diciendo que no quédate quieto fastidio contigo hija mía es hora que le digas los votos a tu futuro esposo pónganse de pie por favor te prometo marcha por la eternidad depilarte el chicorio lo de adelante también el elefante este que tienes ahí y depilarte también la capa todos los días oíste un aplauso para los novios ay dios mío por favor no te colocas aquí eso es mentira oíste papi ven agarre eso es mentira hijo mío es hora que le digas los votos a tu esposa primero que todo no sé quién cara eres tú y este anillo no es mío primero que todo segundo ¿quién mundo eres tú? ¿quién eres tú? hijo mío respeta a tu esposa no, no es que respeta a tu esposa no, no es que respeta a tu esposa si usted es mi esposa yo no soy quien es este man prometes amar a tu esposo en la enfermedad en la tristeza en la pobreza claro oíste te prometo todo diabolismo como ha sido hijo mío tú la prometes a tu esposa amarle la enfermedad yo no sé quién carajo es ella yo cálmelo porque la verdad es que yo no sé quién es yo a mí diabolín diabolín yo no sé quién me conoce quién eres tú yo soy tu esposa ¿quién eres tú? cálmate cálmate escúchame escúchame hija mía ahí te entrego el anillo metelo papi no le entra papi no te dé usted un lego café o papi no te cepillaste mierda yo te dije que te hicieron a Listerine perdóneme pero yo no sé quién eres tú te estoy diciendo no me voy a casar me estás metiendo el tío tú porque tú quieres pero yo no me voy a casar el anillo mío lo tengo atrás todo el mundo de pie que vamos a tirar el ramo de flores llegó la hora papi llegó la hora más especial que vas a tirar a quién le 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 vas a tirar a mí loco de un cuñado claro qué cool embales que tengo yo que no sé quién mundo eres tú papi para que tú me vengas a decir no mi hermano papi que me vengas a decir a mí que tú me vas a te vas a casar conmigo y un grupo de gente que yo ni sé ni quién son cucho romistas no trates a tu familia así no sé eso no fue mi familia no le dices al padre no no déjame quieto déjame quieto déjame quieto déjame quieto papi lo que me enamoró de ti fue eso los ojos como los de los gatos con botas así bien bacano este es mi gatito ahora que vamos a la casa te desfilo la carba con una gilet entonces pórtate bien yo no necesito que tú me desfiles nada ahora sí mira la mercancía que te vas a llevar todo esto va a ser tú de por la noche papi necesito que coopere oíste mira a la mujer con las gatitas sartes papi hey pero no sé quién eres tú papi este man quién es papi tu esposa que voy a reaccionar que yo no sé quién eres tú mi esposa es un 2000 ahí lo que sé por eso 2000 años no me interesa padre las matemáticas son claras hijo mío prometes amar a tu esposa que yo no sé quién es ella estás en guayabao no no en guayabao no yo no sé quién es ella estás escuchando vamos a hacer una cosa yo no sé quién es tu me cogiste a mí me vas a coger a mí y tienes hasta la barriga peluda que barriga hija mía lo que sea tú amas a tu esposo lo amo padre lo amo más que comer yo no sé quién es él yo no sé quién es ella o lo que sea y estás agrio 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 estás tú abueles a chivo padre yo lo amo y lo que me enamoró de él fue esta cara que parece como de transportador no me interesa ay dios mío te parece un transportador déjame quieto ahí está no me interesa y tienes la palanca para bueno hija mía está oficialmente casada gracias padre yo le transfiero por medio la verdad que yo no sé quién es ella váyase para la luna de miel ni qué luna de miel ni qué luna de miel ni qué carajo no sé quién eres por qué me estás quitando por qué si tienes la afombra de aladín en la gente de pecho por qué no 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 hay la plata ahí está mi bolsa ¿cuál bolsa? ahí está mi bolsa vamos a buscarla papi ven vamos a buscarla esta es la pensión esta es la pensión la bolsa montate montate que nos fuimos papi dale papi eso nos fuimos eso eso